El artista Plástico Alfredo Segatori En una superficie de 1300 metros cuadrados En el barrio tienen muchos motivos para estar orgullosos Porque varios vecinos fueron inclusive retratados en este mural de un modo muy especial Hace dos meses que Alfredo Segatori pinta sin descanso Por las dimensiones de la obra, esparrama su arte arriba de una grúa El desafío es enorme Que en Barracas, frente al Riachuelo, esté el mural más grande del país Y tal vez algún día, el mundo entero Hasta el Guinness no paramos, vamos a ver El Guinness tiene 1700 metros cuadrados Este ya tiene 1300 Así que posiblemente pinte un poco del piso Hasta la vereda de enfrente Cruzando la calle Y agarre la otra pared que está allá Que ya está conversada y posiblemente Digamos que más o menos de esta dimensión Así que ahí, sumando a todos, ya llegamos Este genio de los aerosoles Logró combinar las grandes obras del maestro Quinquela Martín Con los rostros de los vecinos Que hacen que la esquina de las calles San Antonio y Lavadero Sea un lugar único Como ellos Focalicé específicamente en obras de Quinquela Tomé cuatro Y no me está bajando Barco hundido Y bueno, estas otras dos Las del Puente de la Boca Que bueno, las fuimos fundiendo Y disfrutando un poco Para lograr un paisaje general De la Bahía de Riachuelo Con mucho color Y bueno Al estilo de Quinquela A la mañana cuando se levanta temprano En su casa Juani sale Se mira en el espejo Observa todo esto Y dice que los días Comienzan de una forma distinta Pero es una cosa muy linda Es impresionante ver Todo pintado Es mejor así Que Te cambió todo, ¿no? Toda tu vida Estás muy linda Todo lindo Gracias a Dios Todo cambió ¿Te gustó cómo te arrepentó el freno? ¿Cómo? Sí, sí, sí Me gustó muchísimo Y ahora estaré corriendo todo Paraguay Todo Paraguay Por internet En el barrio Nadie se quiso perder la oportunidad De quedar inmortalizado en la obra Y ser parte del regreso de Quinquela Bueno, Rolando Quiero ver esa sonrisa Que tenés ahí ¿Cómo no? ¿Se ve? Ya me estoy sonriendo Es igual Es igual, igual Igual, igual ¿Te sentís de estar ahí Inmortalizado en la esquina de tu casa? Uy, ya sabés qué Y la parrilla que tengo enfrente Y la verdad que Soy el patriarca de la plaza Gracias al regreso de Quinquela Te volviste todo un ícono del barrio Claro Y estoy primero que Quinquela Vete Que estoy en la esquina Y Quinquela está segundo Por lo que Ladra Se ve que Bingo está contento Con el retanto que les hicieron Sí, la verdad que sí Es una verdad que Es el tierra de Diego Barra ¿Hace cuántos años Que han ensinado el barrio? Sí, 30 años más o menos ¿Y qué le parece? Espectacular Es hermoso lo que están haciendo acá Sí, le da otra vida al barrio Le está mostrando todo Realmente le muestra Otro aspecto de la zona Alfredo y esos cuatro torrantes Que están ahí ¿Quiénes son? Y bueno Ellos son algunos de los chicos Que juegan habitualmente Acá la pelota Son un grupo grande Vienen a jugar acá Y viven acá A los alrededores La mayoría Cuando ellos se ven ahí Reflejados En ese espejo artístico ¿Qué te dicen? Dicen que están contentos ¿Viste? Al principio Algunos miraban mal Porque no los habían puesto Pero No, sí La verdad que toda la gente Queda encantada La verdad que está Está buena En el lugar Antes había un asentamiento precario Y se desalojó Una empresa que ocupaba Ilegalmente terrenos públicos Ahora El artista plástico Que ya intervino Varios puntos de la ciudad Va por más Todo el barrio Reclama a viva voz Estar presente Todo el barrio ¿Viste? Ahí hay muchos Que se quedan afuera Y bueno Posiblemente Continúo En aquella pared Que viene a la vuelta Así que estamos Para continuar Venimos embarados Así que vamos a ir A llenar toda la manzana No parar Agarremos todo el barrio Todo el barrio Por lo veros ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.